Puedes elegir tu destino Flawless victory Ya con un Dark Lord Digamos que ya está Level 400 Ya tiene un total Bueno no está tan full Pero sin embargo me he concentrado En subirlo y entrenarlo en energía Porque ustedes saben Ya el Dark Lord puede pegar Ya en su digamos En una cierta cantidad de reset Ya puede pegar digamos con energía Que es prácticamente el entrenamiento Especial de Dark Lord Así que les recomiendo que de verdad Lo traten de entrenar más que todo en energía Y un poco en agilidad Para que no se buguee O no sea un poco lento Al momento de atacar Le suben a la agilidad Y le suben por supuesto a la energía Para que el skill de daños Recuerden que el Dark Lord Pega digamos con los diferentes tipos de skills Y que funcionan o que tienen su poder en energía Puede usar el critical Recuerden que el critical es uno de los Uno de los skills principales del Dark Lord Lo cual tiene la función de incrementar Lo que es el daño o los críticos Realizado por el Dark Lord Y es un personaje que de verdad Ataca mucho Que su daño es considerable Generalmente es el némesis Del Black Master Así que bueno En esta oportunidad Les vengo a traer lo que es Como soquear el Dark Lord Para la Season 6 Mucha gente me pregunta Mucha gente me dice Juan Diego Haz un video click Haz un tutorial Acerca de lo que es Los soques del Dark Lord Para la Season 6 Y bueno aquí de una vez Ya lo prometido es deuda Ya tengo con Vengo con un repertorio Lo que es un set totalmente Más 15 Ya con las 5 ultradas de soque Un set royal O P1 Muchas personas lo conocen Como el P1 Ok Y esta más 15 ya está full Digamos en estadística Con HP Incremento de HP Incremento de manada Decrease El Reflex Y el Defensive Set Rake Y por supuesto La adquisición de Zen Que eso de verdad No sirve para nada Pero igual lo tiene Ok En cuanto a los anillos Ustedes ya conocen Los anillos Que a mi me gusta Utilizar siempre Para cada personaje Ok Si eres Blade Master Utiliza unos de viento Si eres Dark Lord Utiliza unos de fuego Como esto que estoy usando Un Muren Ring of Fire Más 15 Y un Anubis Ring of Fire Más 15 ¿Por qué? Porque ya recordemos Siempre lo digo En todos los videos Click de DL Que menciono Que el Dark Lord Pega con fuego Ok Elemento de fuego Por lo tanto Es bueno que utilicen Ustedes Joyería Ok Más que todo Ancient Si es preferible A CC Ok Que les incremente Lo que es el atributo Del skill respectivo Con el que atacan Ok Bueno El Pendary En este caso El Pendary Es un Eplake Ok Es un Eplake Pendant Offlining Más 15 ¿Por qué? Ustedes se preguntan ¿Por qué Juan Diego? ¿Por qué el Pendary Es de luz O de trueno? ¿Por qué? Bueno Recordemos De que El Dark Lord No solamente pega Con el skill de fuego Que es el Fire Screen Y el Fire Boss Ok Sino que también tiene Otro poder Espectacular Lo cual es El Hearth Shake Ok O lo que es El terremoto De El caballo Ok Si ustedes utilizan caballo En esta oportunidad Estoy usando Raven Pero si ustedes utilizan El caballo Pueden utilizar Lo que es Lo que es Una joyería Digamos De este tipo Que le incremente El atributo Porque recordemos Que el Hearth Shake El skill Del caballo Es elemento De trueno Ok Así que utilicenlo Yo lo utilizo generalmente Siempre en la cuarta posición Para que no estorben Porque utilizo Más que todo Estos de aquí Ok O a manera de combo También puedo utilizar Digamos Para colocar el combo Ok Puedo utilizar De primera posición Fireballs De segunda posición Este De tercera posición Yo utilizo generalmente Siempre el de los pájaros Ok Pero Como aquí no lo tengo Voy a utilizar El Electric Fight Y por último El Hearth Shake Mientras que el crítica Simplemente para Digamos Echarnos el skill O el aura Lo dejo de quinta posición Ok Y bueno Entonces este sería Digamos mi combo Generalmente siempre aquí En esta posición Utilizo lo que es El de los pájaros Ok El de los pájaros Que sería El Donde está el skill Por aquí Sería El skill Pam 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 ¿Cuál es el skill? No está Aquí en esta oportunidad No está Porque recordemos Que estamos en la Season 6 Ya lo había olvidado Por unos pequeños instantes Ok Así que bueno señores Este Ese sería la posición De los skills Para PVP O los combos O la posición de cada skill Para PVP A manera de combiar Ok 1, 2, 3 Ustedes saben como combiar ya Y como cuarta posición Pues por supuesto Rematan con el caballo En cuanto a los sockets Para esta arma Tengo en esta oportunidad Lo que es El Excellent Absolute Excerter Más 15 Ya con los 5 sockets Pues tienes Lo que es El Excellent Damage Break más 10% Increase level Por supuesto Incremento de daño De level Siempre es bueno utilizar Lo que es el Increase Damage más 2% Lo que es el Speak El Monster Y el Life Lo que es el Life Y lo que es el Mana Que incrementa el Mana Y la vida Al momento de atacar Y eliminar monsters Ok Y bueno aquí El Dark Horse Respectivo Que siempre les digo yo Recomiendo que lo utilicen Utilicen el Dark Horse O lo que es el caballo Porque recordando De que el DL depende demasiado De lo que es su caballo Ya lo dije En anteriores tutoriales Ya lo he explicado En mucha más profundidad Si no te has visto El PvP El Full PvP Del Dark Lord Season 9 Te la dejo aquí En la sugerencia Para que lo cheques Ok La capa La capa Simplemente La capa es una Cave of Emperor Más 15 Por la cuestión De que estamos apenas En una Season 6 Y no puedo poner Lo que es una Sconqueror Ok Así que nos conformamos Con una Cave of Emperor Más 15 Con todas las opciones Ok Bueno Ya ustedes saben Cuál es mi gusto En joyería Sin embargo Antes de mencionar Antes de pasar A lo que es A los Soke Como tal Quiero mencionarles De que Si ustedes Digamos Están en un PvP Contra un DL Pueden utilizar Contra otro DL En vez de utilizar Este Eplec Pendant of Lining O sea De Trueno Pueden utilizar Un Garuda Pendant of Fire Para digamos Complementar Con estos dos anillos Que poseen aquí Y si pues Ustedes Se están enfrentando Contra un Blade Master Y ustedes saben De que El poder De terremoto Del Blade Master O de lo que es Partir el suelo Del Blade Master Es elemento tierra Por lo tanto Pueden utilizar Este tipo de elemento Este tipo de anillo Lo que es Un Setor Ring of Air Más 15 O pueden utilizar Un Cantatar Ring of Wind Porque Por la cuestión De el PvP Contra el Blade Master Que posee Lo que es El Twisting Slash Ok Para poder Resistir un poco más Ok Vamos ahora De una vez Con lo que es Los Sockets Que Sockets Vamos a utilizar Así que vamos De una vez Para el mapa respectivo Que nos permite Colocar los Sockets El cual es El mapa de El Verán Ustedes ya lo conocen Generalmente siempre En cada PvP Siempre trato De venir hasta Este mapa Para que ustedes Siempre sean testigos Paso a paso Digamos De cada De cada Socket Que yo coloco Ok Porque me gusta Que ustedes Digamos Con cada Combinación Que yo les muestro Siempre me gusta Probarlas Para que ustedes Vean Ok Vean paso a paso Como Socket Cada item Y así aprendan Cada día más Por lo tanto Siempre lo trato De realizar Paso a paso Ok Vamos de una vez Lo que es A Socket Nuestro item O nuestro Sec Royal Ok En este caso Es el Sec Royal Voy a colocar Es importante Que este Sockeo Que acabo de colocar O el Sockeo Que voy a colocar Lo coloquen Solamente en dos partes Porque el Sockeo Solamente en dos partes Ya van a ver por qué Bueno Bueno en la primera posición El Earth En la segunda posición Colocamos un Win Ok Colocamos un Win En la segunda posición En la tercera posición Colocamos Lo que es un Water Ok Water Para sacar el bonus Para poder lograr sacar el bonus Tercera posición Pan Ya sacamos El bonus El Maximum Life Que es uno de los bonus Que quería sacar Ok ¿Por qué Juan Diego Tú me preguntas O te preguntarás Por qué solamente En dos piezas Vas a colocar Este tipo de combinación Bueno Este Sockeo de aquí Es un poco delicado Lo cual es Es el Block Rating Increase Más 14% Y solamente Es recomendable Siempre lo digo En cada video click Bueno yo lo coloco No sé Otras personas Que se dedican A hacer tutoriales De Mu No sé si otros Recomiendan también La manera De manejar Los Sockeos Para cualquier Digamos El porcentaje No sé si otros Otros YouTubers Ok Que se dedican A lo que es Subir tutoriales De Mu Recomiendan Este tipo De prácticas Pero yo recomiendo Simplemente Dos Block Rating En todo el set Ok Dos Block Rating Quiere decir Que si ustedes Colocan aquí Otra Como les explico Otro Block Rating Aquí Ya no es necesario Que lo coloquen Ni a la máscara Ni al pecho Ni a las botas O si ustedes Colocan una bota No es necesario Que lo coloquen Una de las botas No es necesario Que lo coloquen A las otras tres piezas Ok Si usas escudo Bueno Recuerda Solamente Usar dos Block Rating Si estás Utilizando Sockets Level 5 Ok O Sphere Level 5 Como son estos De aquí Por lo tanto Esta pieza Solamente Vas a colocarlo Yo no Porque no tengo La cantidad De Sockets Ahorita Específico Pero Esta combinación Ok Esta que está aquí Elf Wind Water 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 Lo que es El health El maximum life El damage reduction El Block Rating Y el defense increase Colócala solamente A dos piezas Ya sea Digamos Ya sea Este De estos guantes Y sea Unas botas O sea Los guantes Y sea Los pantalones Ok Sea los guantes De 2% No Si te pasas De 2 Block Rating Que sería En sumatoria Sumando Lo que es El rating Ok Lo que es El defense O CES rate Más 10% De cada pieza 50 Por las 5 piezas Ok Porque son 10% Más La de los anillos Son 60 70 La del collar Sería 60 70 80 Y si le colocas Un escudo Sería 90 Ok 90 En cuanto al porcentaje De defense Success rate Ok Pero si le colocas Un Block Rating Más 14% Es como si le añadieras 14% A ese 90 Quiere decir Que va a tener Un total De 104% Y si le agregas Otro Block Rating Ok Otro Block Rating Aquí Sería un total De 104% Más 14% Más Quiere decir Que va a ser Un total De 118% Casi Pasándote Del 120% Si tu le colocas 3 Block Rating Te pasaría Ya Sería 18 Más 14 Por lo tanto Sería un total De 32 Por lo tanto Sería un total De 32% 132% Y te pasarías Del 120% Necesario mínimo Para poder mantener Tu defensa En Excelentes condiciones Ok Así que Espero que eso quede claro Bueno vamos Con el siguiente Soqueo Que se lo voy a colocar A los pantalones Este soqueo Si se lo vas a poner A todo el sego Ok Este soqueo Si va para todo el sego Para el resto De todo el sego Ok Porque no Está limitado Con ningún Ningún Block Rating Ok Así que vamos Este soqueo Siguiente soqueo Que voy a colocar aquí Es para mostrar El siguiente bonus Defensivo Ok Pan Eh Ajá Perfecto Y vamos a colocar El último soqueo Que nos permite sacar El bonus Lo cual es el win Ok Pan Pan Y debería estar apareciendo El bonus Inmediato Pum Chakalaka Pum Ya tenemos El bonus Llamado Defense Increase Más 24 Ok Recordando de que Es muy diferente Al Maximum Life Ok Aquí colocamos Nuestro siguiente soqueo Y por supuesto Lo colocamos En la cuarta posición Y por último Estaría el último soqueo A colocar Para que veamos Mucho más en profundidad Lo que es la combinación Seleccionada Ok Vamos a ver Pan 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 Listo Ya tenemos la combinación Seleccionada No perdimos el bonus Bueno señores Este es el siguiente bonus Que le vas a colocar A Las piezas restantes Ok Las otras dos piezas restantes Porque debes colocarle A tres piezas A tres piezas En este caso el pecho Y el casco Le puedes colocar Esta Esta combinación Lo cual es Damas Reduction Hearth Lo cual es Maximum Life Defense Increase Y Damas Reflection Ok Para tener un total De 9% aquí 9% aquí 9% aquí Son 3x9 3x9 27 Ok Sería 27% De reflejo agregado Más El 5% En cada una De las piezas 5x5 25 30 35 40 Serían 40% En total De reflejo Ah no 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 Perdón Aquí en estos Ítens de ataque Ok Por lo tanto Serían 35% Más El 10 Si Más El 23x9 27 Ok Más el 27% De Las De Los Sockets De Reflection Ok Aquí Colocados En estas 3 piezas De aquí Y bueno Ese sería El total De reflejo Que tendría Esto Entocer Ok Y bueno Prácticamente En las botas Ya ustedes Conocen Cuál es El soqueo Que le van a Colocar El mismo De los Wantes Ok Así que Ya ese Sería El soqueo Para los Items Defensivos Les reitero Como no tengo Todos los Sockets No le puedo Colocar No puedo Trucar Todavía Tengo que Conseguir El resto De los Sockets En cuanto Al arma Vamos con El soqueo Ideal Para el Arma Ok Este es Un soqueo Ideal Que conseguí Para dar Lores Pero que De verdad Le funcione Bastante Y bueno Vamos a Colocar En la Primera Posición Vamos a Colocar El soque De fuego Ok Específicamente Este soque De aquí De level Type Porque es Preferible En los Elementos Fuego De verdad Es el mejor Es el mejor Que he conseguido Hasta ahora O que he podido Probar A testear Es el que mejor Funciona Lo cual es El ataque De level Ok El ataque De level Así que Ustedes Colóquenle Ese Soque En lugar De estar Colocándole Speed Y ese tipo De cosas Porque de verdad Que eso es Un desperdicio De 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 joyas Es un desperdicio De soque Y es un desperdicio De espacio En cuanto a tu arma Ok Así que No recomiendo Que le coloques Ningún tipo De speed Ni ningún tipo De incremento Máximo Ni mínimo De ataque Porque Con el incremento De level Lo complemento Ok Y bueno El último soque Aquí Ya para terminar En cuanto al arma Sería El soque Lining Ok En la última posición Pam 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 Y ya tendríamos El soqueo Ideal y Predilecto Level Type Excellent Damage Increase Más 14% Attack Rating Increase Más 40 Critical Damage Más 12% Y Critical Damage Increase Más 50 ¿Por qué Critical Damage En lugar de Excellent Damage Me preguntan Muchos Bueno Muchos Se podrán Saber Ya ustedes Podrán Saber De que El Dark Lord O el DL O el Lore Pero en Este Caso Pega Con el Critical Ok Por lo Tanto Ese Soque De ahí Lo cual Es el Critical Damage Increase Más 50 Te incrementarían Te incrementarían Mucho Más El Poder De Crítico Ok O los Daños Críticos O Números Azules Que tú Le sacas Tanto A los Oponentes Como A los Monsters Ok Y bueno Por último Estaría Lo que es Explicar Esta Parte De aquí Lo cual Es el Double Damage Rake Increase Faltaría Colocarle Un Un Socket Tierra Ok Ya nosotros Le colocamos Un Socket Digamos De cada Elemento Aquí Le colocamos Un Socket De cada Elemento Aquí Y por supuesto Le colocamos Aquí En esta Parte De aquí Le colocamos Un Socket De cada Elemento Lo cual Es Uno Fire Uno Lightning Uno Ice En esta Oportunidad Colocamos Uno Air Uno Wind Uno Water Igual Que acá Tendríamos Que Llenar El Resto De los Items Del Dark Lord De los Diferentes Tipos De Sockets Para Tener Por lo Menos Un Socket De Cada Elemento Para Poder Activar La Siguiente Opción El Cual Es Ignore Ok Aquí Solamente Tienes El Double Damage Increase El Cual Es La Capacidad De Sacar El Doble De Daño Verde Ok De Números Verdes Y Bueno Ya Ustedes Al Momento De Trocarle O De Llenar Totalmente Colocar En Los Cinco Espacios De Socket Ok Las Cinco Sphere Los Sockets Restantes Que Les Recomendé Van A Poder Desbloquear Lo Que Es La Opción Ignore Y Bueno Señores Ya Prácticamente Este Ha sido El Tutorial Acerca Del DL Full PDP Más Adelante Le Traeré Lo El El Árbol De Más Avanzado Y Lo Tenga Mucho Más Fuerte Ok Se Los Traeré A Ustedes Completamente Full PDP Pero Solo Si Le Revientas El Botón De Like A Este Video Para Poderme Seguir Animando A Subir PDP De Moonline Suscríbete Al Y De Verdad Que Te Agradezco Te Agradezco Y Le Envío Un Saludo A Toda La Gente Que Nos Está Escuchando Porque De Verdad Gracias A Ustedes Que Este Canal Ha Crecido Gracias A